Buenas tardes de nuevo seguimos estando en este viernes día 31 de marzo del año 2023 último día del mes de marzo ya se nos va el primer trimestre y vamos a entrar en abril abril el nombre que nos recuerda que se produjo en el momento de aquel acto era de aquel hecho era se llamaba abril no se habían alterado los días de los meses ir y nos simboliza la muerte del be abril significa la muerte del be correcto es la muerte del be bueno vamos a ofrecerles dos nuevas palabras ya les decimos si no yo tendría que estar todo el día grabando y no tendríamos suficientes palabras porque todas las palabras relacionadas con el matrimonio con la mujer con el sexo con relación hombre mujer con el amor con el semen con el coño con el miembro viril todo absolutamente todo parte de ese primer acto porque ese primer acto en un mundo solo es muy es muy sencillo es que es muy sencillo entenderlo ellos venían a un mundo donde la gente no sabía hacer el amor no eran bestias eran lo más cercano y un mono era lo más parecido a un ser humano en aquel momento o sea eran bestias eran seres bestias que no sabían besar que no tenían delicadeza que no tenían pues prácticamente ningún elemento mínimo para establecer lo que es una relación de amor o sea de vamos a decirlo de procreación con amor entre un hombre y una mujer entre un ser humano macho y un ser humano hembra en este caso entonces ellos las tres surides y dios ve pero luego dios ve desapareció o sea no no dejó de existir conscientemente y sólo continuó existiendo a través de su semen pues entonces todos esos hechos y toda esa forma de actuar y todo todo lo que hicieron se reflejó en un vocabulario que no entendemos eso no quedó en el secreto eso es cosa de los payos eso no quedó en un secreto porque ellos transmiten para enseñar a las gentes lo que es el amor eso es lo que hicieron transmitieron lo que es el amor entonces bueno pues quedó en las palabras quedó en las costumbres en los hábitos lo que enseñaron y nosotros pues poquito a poco gracias a la inspiración de dios todo poderoso pues vamos recuperando vamos entendiendo para ser exacto el verdadero origen de muchísimas palabras que están relacionadas con todo lo que les estamos narrando a partir de la primera felación sagrada de maestatu en el miembro viril de dios ve en la nave interestelar que estaba en el cielo así de sencillo y han sacado mil películas basadas en esos hechos y tergiversando manipulando para desviar a las mentes de su dirección de su conexión central con los hechos entonces en vez de centrarnos en el hecho nos desparramamos por ahí nos empezamos a dar vueltas por el por el envoltorio como siempre bueno pues vamos por dos palabras determinantes porque todo todo pasó en la boca de maestatu está clarísimo es muy elemental entonces hay dos palabras que son invocar y abocar acabo de hacer mi revisión muy previa porque no me da tiempo a revisar a dedicarle mucho tiempo a cada palabra pero es muy directa mire envocar lo vamos a escribir con n con n aquí le hemos puesto la m porque eso fue impuesto pero vamos a poner con en 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 significa mío mío vale correcto en 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 a mi nena ya lo dice alesán del azar en en a mi nena en N siempre es mío, es de propiedad, es de pertenencia, pero con cariño, es un mío con cariño, no es porque yo lo haya comprado, como siempre. Entonces, invocar, ar, R, acción de la boca mía, o acción de mi boca, acción de mi boca. ¿Qué es la acción de mi boca? Entrar, invocar, ¿qué nos dice el diccionario? Es algo que se emboca, que se bebe en este caso, vamos a decir, invocar, eso es poner la boca y entonces hacerlo tuyo. Hay que invocar, ¿correcto? Para entrar, hacer entrar por un sitio, pero estamos hablando de la boca de mi estatus, por lo tanto, el semen de Dios ve, lo embocó, lo envibió, lo envibió por la boca. Y luego está abocar, fíjense que increíble, es que es muy directo, abocar es justamente lo contrario, abocar es derramar, vamos a decir, un líquido que hay en un lugar, derramar en un depósito, dice el diccionario, en alguna vasija, y abocar es hacer fuera. Al hecho, nos dice Alexander Lazar, que significa lo más bajo, bajar, ¿no? O sea, es bajar, entonces, imagínense que es directo. Envocar es cuando ella hace la acción, debe verlo, vamos, de introducirlo en su boca, y invocar y abocar es cuando lo traspasa al envase conservador, ¿correcto? Entonces lo está abocando, ¿por qué? Porque era ya el envase que tenía que bajar a la tierra, por lo tanto, esa A tiene el sentido de que va a bajar, a descender hasta la tierra, para luego ser utilizado, ¿correcto? Pero es que además, fíjense, esto me ha venido esta mañana por un anuncio que he visto, que estaba en catalán, y el catalán es increíble, la cantidad de palabras que está teniendo ahí una relevancia infinitamente importante en estos momentos. Por ejemplo, abocar, ellos, en catalán se dice, cuando tiran las basuras, abocar, no aboques, no aboques, no aboquis, se dice en catalán, no aboques, no tiren las basuras, no las abandones. Y entonces me ha llamado la atención, digo, qué curioso que le llamen abocar cuando yo estoy tirando algo y no hay ninguna boca, porque si yo cojo y tiro un papel, pues no hay ninguna boca por la cual tenga que salir, ¿no? Pero bien, fíjense cómo han conservado esa palabra, entonces yo empecé a buscar y cuando pongo abocar y traduzco al castellano, ¿saben qué me ha parecido? Que lo pueden hacer ahora mismo, verter. Y verter es la primera palabra que yo utilicé no hace tanto, ahora como dos años, cuando les dije que yo ya sentí que el hombre no debe eyacular. El hombre no puede hacer el más mínimo movimiento brusco para que nuestro semen salga de nuestro cuerpo. El hombre no puede hacer el más mínimo porque sería violentarlo, sería violentarlo, que es lo que nos está enseñando el sistema e intenta enseñar a los jovencitos constantemente. No hay que alterar nada ni la respiración, es el acto más sublime, es desconocido, la gente no lo, porque como no se lo imagina ni siquiera, pues hasta ahora es una novedad, es la gran novedad, la gran noticia que nosotros estamos transmitiendo y hay que hacer un mínimo esfuerzo mental, no solo mental, sino de corazón y de alma para sentir lo que hizo Maistatu. Entonces, claro, el hombre no puede hacer eyacular. Yo ya lo descubrí en Granada cuando vi un vertedero, verter héroes. O sea, eso es una aberración reconvertida a basura por los payos, porque es verter, es como vertió el héroe. El héroe es Dios, es lo que hizo, es lo que hizo, lo que consiguió Maistatu y fíjense, lo han convertido en una palabra donde tiramos la basura. O sea, para que ustedes entiendan y comprendan la magnitud del engaño al cual nos han sometido con todo tipo de palabras, de costumbres, de hábitos degenerados para que no podamos contactar con lo que este mensajero humildemente está transmitiendo, que es la palabra de Dios. Entonces, repetimos, embocar, cuando ella bebe, bebe el embocar, claro, ella tuvo que poner en su boca el miembro viril, estaba embocando y por lo tanto, cuando ya fluyó, porque la palabra es fluyó, cuando fluyó dulcemente y fluyó naturalmente y fluyó mágicamente el semen del B al interior de su cavidad bucal, ella lo mantuvo ahí, lo albergó, lo escondió, ya hicimos la otra palabra, y lo amagó, correcto, y luego, X instantes después, segundo, minuto, lo que fuera, lo abocó, lo abocó al envase conservador. O sea, las dos acciones ella las hizo a través de la boca y en estas dos palabras está la palabra boca, ¿qué lo entendemos? Boca y boca, M, UP, EN hacia adentro, UP hacia afuera y la R, que es la acción, acción de meterte algo en la boca y acción de sacar algo de la boca. Óyame, no le demos más vueltas, el que tenga fe seguirá el camino y seguirá buscando y seguirá sintiendo y poquito a poco su corazón se ampliará, mirará al cielo y dirá, gracias, Dios mío, por revelarnos la verdad. ¡Ánimo! ¡Sorionac! ¡Agur!